Hola, soy Noé Flores, especialista de productos en PT Market. Y ya que somos distribuidores oficiales de la línea de fotografía y video de Canon, hemos decidido realizar una serie de videos tutoriales para que le saquen un mayor provecho a sus cámaras. Bienvenidos a los cursos virtuales de PT Market. Música Inicialmente es importante conocer qué tipo de cámara hemos comprado. Canon tiene principalmente dos líneas de productos. Primero, las cámaras compactas de la línea PowerSoup, que se caracterizan por su manejo sencillo y por su funcionabilidad versátil, además que todas poseen un gran nivel de acercamiento. Están categorizadas por series tales como la serie L, la serie SX y la serie G. Segundo, tenemos las cámaras EOS, que nos ofrecen principalmente mayor calidad de imagen y al ser efectivos intercambiables nos brindan la posibilidad de adaptarla a nuestra necesidad. Además, se les puede agregar una serie de accesorios que de seguro nos brindarán una gran experiencia fotográfica. Estas se pueden categorizar de acuerdo al tamaño del sensor de la cámara, donde encontraremos cámaras con un sensor de tamaño APCC, tales como las cámaras de la línea Reven o como la EOS 70D y la 7D Mark II, y cámaras con sensor de cuadro completo o full frame, tales como la EOS 6D, EOS 5D Mark III y otros. Como pueden ver, la línea de cámaras fotográficas de Canon es bastante amplia. A partir de hoy estaremos subiendo videos útiles para cada uno de ustedes, así que estén atentos a nuestras próximas novedades. Muchas gracias por ver nuestro canal y recuerden visitar nuestra página de Facebook y nuestra página web www.ptmarket.com.pe Nos vemos en el próximo video.